Dubán, quiere salir de una zona muy comprometida, Quiñones gana, presiona Tigres, no le da espacio, asfixia al cuadro de Santos, Ibañez, Fulgencio, segundo poste, Guiñac, Guiñac, le taparon el contacto. Tenía la jugada que tiene patentada Guiñac, sin embargo, en el movimiento le adivinan el disparo y ahora viene Vigón, no, pues que van a pedir mano, tenía los dos brazos atrás de la espalda, el disparo de Quiñones, el contrarremate, fuera de lugar, fuera de lugar, pero Tigres empieza a tocar la puerta, Aldo. Sí, Tigres vuelve a adueñarse de la pelota, empieza a plantarse en terreno del conjunto de Santos Laguna y los cambios le están cambiando la cara a la U de Nuevo León. Vienen cambios, Vladi. Sí, mira, es por parte del Santos Laguna, ya está listo para ingresar al terreno del juego, Javi Correa con el número 9, el que está señalado para salir es Jaro Preciado, pero todavía no se hace la modificación, parece que la van a aguantar un momento más. Bueno, pero ya se acaba de ver ahí en la pizarra. No hay fuera de lugar, es gol, es gol por parte de Vigón. Que frenaron, exacto. No, no, no hay fuera de lugar, pero como por un metro, como por un metro está habilitado. ¿Por qué la frenaron? Ya se dieron cuenta. Como por un metro está habilitado Vigón en el momento del remate precisamente de Quiñones. Sí. ¿Cómo lo frenaron? El árbitro pide calmita, denme chanza de que el VAR corrija. Y con eso me voy a otra cosa. Otra vez la Hood no ataja el balón. Volvió a soltar. Otra vez le da la opción del contrarremate al rival y no es criticar por criticar a la Hood, porque realmente son acciones en las que normalmente al arquero se le puede complicar. Y es un muy buen disparo de Quiñones de primera intención, abajo, rápido, con mucha potencia. Aquí lo veremos repetido. Vamos a explicar la marca. Sí, aquí intenta filtrar el balón Vigón. Ahí tampoco. Y cae el balón. ¿Ahí? No, porque es Doria el que peina el balón. Qué curioso que un fuera de lugar lo vaya a ver el árbitro. No tiene que checarlo. A no sea que sea a interpretación. El clásico interviene o no interviene. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada porque es el jugador de Santos el que toca esgobea. Están revisando otra cosa. Bueno, esto no, pues ni modo que revisen la mano si terminó en gol. Aquí no hay nada. Ah, Ibañez. Ah, Ibañez. Viene de fuera de lugar y obstaculiza al defensa de Santos. Ibañez sale de fuera de lugar. Pero esgobea el que despeja. Sí, pero mira, mira. No, 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 pero esgobea el que patea el balón. Esgobea el que patea, claro. A ver. Claro. Aquí no hay nada. Y patea, y patea. Sí, está en fuera de lugar, pero esgobea el que patea el balón. Sí, lo que quiera. Aquí el tema es, cuando toca Doria, Quiñones está habilitado, no la toca Ibañez y aunque la tocara parece que Quiñones está habilitado y luego Bigón llega como un metro atrás. La jugada está más elaborada de lo que pensaba. Yo creo que esto tiene que ser gol. Y se ve que está buena la discusión también en el bar. Están igual que nosotros. Aquí queda clarísimo, ¿no? Que ni Ibañez ni Bigón están adelantados. Ahí no hay nada. Vamos a ver, viene Daniel Quintero. Si esto es gol, va a cambiar drásticamente el partido. Gol, gol de Tigre. Gol con efecto retardado, pero gol al fin. Y Tigre se está empatando el partido. La afición celebra luego de una gran expectativa. Y aquí hay tarjeta de amonestación porque se vienen los reclamos. Se enoja Pedro Aquino, baile dice de todo al árbitro y se lleva la tarjeta amarilla. En este momento de verdadera tensión que acaba en un grito de júbilo en la algarabía de los aficionados y aficionadas seguidoras del equipo de Tigres. Vemos una vez más la repetición, el contacto suelta a la hud. Entra Bigón y la firma, pero otra vez el arquero de Santos es factor indiscutible al dar rebote en zona peligrosa y dejar que Tigres pueda rematar a placer. Así fue, pero en jugada balón parado. La acción del primer gol, sí tiene que revisar a detalle estos santos porque la hud hoy podría estar privando de un resultado.